Es lo mismo para más oídame, hombre, ay, cabrón, que esto se me sigue llamando, mi amor. A ver qué. Me pegué a joder, que si la puta, que si el estudio, con quien te va a ir. Te confieso, andaba con mi side bitch, por eso no me sonó el cel. Cuando llamaste, hora que te enteraste, después te quedaste, bebé dime qué vas a hacer. Tú siempre estás jodiendo, ya que puta estoy viendo, quieres venir a bajar nota. Cuando yo me siento estupendo, endo, por el sistema puesto, por el problema prendo. El plan se quema, trato de entenderte y no entiendo por qué tú siempre estás jodiendo. Ya que puta estoy viendo, quieres venir a bajar nota. Cuando yo me siento estupendo, endo, por el sistema puesto, por el problema prendo. El plan se quema, trato de entenderte y no entiendo. Yo no quiero discusiones, por favor no más peleas. Me he hecho en la calle, el trabajo, donde sea, me saca de mi casilla, cariño, maldita sea. Bájale tu celo, te juro que me marean. Es que te juro, no entiendo qué es lo que te pasa. Si eres la única que mis brazos abrazan, cuántas veces te he dicho que estoy en mi casa. Me pide mi ubicación o si no me amenaza. Ayer hablé con una que me manda reacciones. Me dijo que se sabe todas mis canciones. También dijo que te deja y que prenda moblones. Que si quiero relajarme, que hay uno rone. Que tiene un par de amigas y un par de condones. Y que si se lo pido en mí, ¿cuánto se pone? Entonces vi que no sirvo para relaciones. Así que amor, hasta luego, muchas bendiciones. Loca, pero que me perdones. Me pegué a joder, que si la puta, que si la estudio, ¿con quién te va a ir? Te confieso, andaba con mi side bitch, por eso no me sonó el cel. Cuando llamaste, hora que te enteraste, después que te quedaste. Bebé, dime qué vas a hacer. Tú siempre estás jodiendo, ya que puta estoy viendo. Quieres venir a bajar notas cuando yo me siento estupendo. Endo, pa'l sistema, puesto, pa'l problema, prendo. El plan se quema, trato de entenderte y no entiendo. Porque tú siempre estás jodiendo, ya que puta estoy viendo. Quieres venir a bajar notas cuando yo me siento estupendo. Endo, pa'l sistema, puesto, pa'l problema, prendo. El plan se quema, trato de entenderte y no entiendo. Endo. 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 Gracias.